hola cómo están buenas noches acá estamos haciendo un live entretenido como cada día viernes se ha hecho costumbre al paneo army así es que bienvenidos pues aquí vamos saludando Don Mecle cómo está bienvenido Fabián Tuga ahí se están uniendo de a poquito vamos a hacer una charla entretenida saludos Mecle Buena bien todavía bien aquí digiriendo algunas cosas bueno no hace tanto frío como otras veces no 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 afortunadamente no ¿Qué tal acá? Bien 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 Fabián ¿Qué tal tú? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo va el frío por allá? No está tan helado Y ya está justo diciendo que hoy día no es tanto como otros Ya sostenible Sí es que estuve lloviendo durante el día y no sé qué está lloviendo ahora pero si si dejó llover yo creo que el ciudad se viene pronto Ya o sea se viene el agüita se viene el agüita bueno Santiago llovió un poco Sí sí estamos con una escasez hídrica tremenda con una sequía espantosa y cualquier caída de agua que se nos produzca siempre va a ser bienvenido Bueno yo sé que ya Concepción por donde está mi familia ya se está colocando el día con la lluvia Sobre todo con el agua mejor dicho más que con la lluvia Exactamente sí Marcela saludos bienvenida Saludos Marcelita saludos a NeoArmy Sí a NeoArmy ahí tenemos nuestra cuenta principal ahí Hay un equipo ahora trabajando Claro Somos un equipo y hemos ido Los palitroques de 31 minutos Los palitroques de 31 minutos que están atrás Hemos invertido hartas horas de charlas y de conversación y de trabajo para sacar los programas adelante así que esto ha sido algo bien especial Saludos chicos abrazos dice Marcela Saludos Marcelita que estén bien ¿Quién más está conectado? A ver Bueno Mecle está saludado Mecle Sergio Machado De hecho ¿Qué tal? Amigo todavía seguramente claro Te dejaron ver un poco de televisión Pepa Pepa Duque Saludos Amiga tuya Amiga tuya Sí Quiero partir digamos Haciendo el anuncio Bueno ya en las redes En nuestras cuentas en nuestras cuentas de Instagram Y en la cuenta de NeoArmy Que dicho sea de paso Aprovecho de invitarlos para que los sigan Sigan nuestra cuenta de NeoArmy en Instagram Tenemos ya publicado la entrevista con Aurora Quinta Vamos a estar entrevistando a Aurora Vamos a estar conversando con ella El domingo Este próximo domingo 5 A las 18 horas de Chile Y digo de Chile porque ella está en Francia Vive en París Allá será medianoche Acá serán las 18 horas Los dejamos cordialmente invitados para que se nos unan Y podamos tener una conversación súper amena Y que la vayan conociendo quienes no la conocen aún todavía Porque me imagino que hay gente que todavía no la conoce tan bien Y se pueden llevar una grata sorpresa con ella Como adelanto Como adelanto nada más para los que la conocemos Y conversamos muchas veces con ella Porque ella en la entrevista se ve muy seria Se ve Y es todo lo contrario Los que lo conocen, sobre todo la gente del Discord Que está en el programa Se van a dar cuenta que ella es todo lo contrario Una persona muy alegre Una persona muy divertida La mami que decimos nosotros La u con cariño Pero va a ser una bonita sorpresa para el domingo Claro, claro, claro que sí Sí Eso lo tenemos casi garantizado Digamos que va a ser una bonita sorpresa Porque Aurora es súper cercana Y vamos a tener harto tema de conversación Eso es seguro Saludos a Carolina Saludos a Carolina Que está llegando ahí Carolina, hola Buenas noches Y vi llegar a Judith también Saludos Judith Saludos A Pardo Sí, Pardo Pardo Vicente es mi hijo Mi hijo mayor No está Ah, mira Sí Él se mete de repente a saludarnos Así que Vicente Un saludo para ti Salud Ahí está Tampoco cambio de copa Ahí Salud Salud Esta vez sí Salud No, pero espérense Que yo después me uno Me uno con mis compañeros del colegio Que viene ahí un desorden En el Zoom Ya están ahí Así que desde acá Le mando un saludo a mis compañeros Que se han juntado El día de hoy En una cabaña En un lugar X de Concepción No vamos a decir dónde Claro Pero vamos a ir Tener un contacto Bueno, con un computador Para yo estar presente Aunque sea online Pero compartiendo con él Ya, bueno Súper Con nuestros cinco años Salidos del colegio Como esa es la verdad Los cinco años que salí del colegio Perdón Diez años Quince años Veinte años Y todo eso multiplicado Se me cayeron las sotas De nuevo Oye Una consulta A ver La La último directo Que hicimos acá Hablamos de los Premios Pulsar Así es ¿Cómo anduvimos? ¿Cómo anduvimos Con la Poya Ball? Anduvimos como en la mitad, ¿no? Sí Anduvimos como en un 50% Más o menos Sí Sí Oye Pero yo quiero ahí Dejar un mensaje Sorpresa y de las gratas también Nosotros en algún momento Hablamos de Marcianeque Como categoría Digamos la mejor canción del año Y Popular Y salió Y salió a York Que fue una grata sorpresa Por lo menos para mí Que dijimos Gana Pero nos gustaría Exacto Y por lo menos Ganó la que Dijimos Yo dije por lo menos Pero me gustaría Pero si se dan cuenta O sea Lo que nosotros pensamos Y decíamos ¿Cómo va a ser el criterio De los jueces Para venir? O sea ¿Se van a ir por el lado Popular De lo que dice el diario? ¿O se van a ir por la parte técnica? ¿Se van a ir un poco Por la parte de la letra? ¿La musicalidad? ¿La producción? Y creo que por ahí se fueron Y creo que Pucha Es una bonita noticia Para todos Como que respiramos Un poco más Sí Sí Así es Bueno Les quería comentar Que Gise no está Bueno Por ahí ha preguntado Carolina Y Gise Bueno Ahí se nos Anunció Que está Ella detrás Del comando De la cuenta principal De Paneo Army Así que La tenemos ahí Como moderando En estos momentos En el chat Para que los que Preguntan por ella Ya sepan que Ella está ahí En la cuenta Paneo Army Haciéndola Haciéndola Demo de la obra Sí Y nos falta Oye Pero le apuntamos Le apuntamos A lo de Manuel García Manu Que ganó Como mejor artista Este A lo de Premio Raíces ¿Se acuerdan que Hablamos de premio La canción Raíz También Y hubo también Otro Otro Buenas noticias Dentro de todo Lo que estuvo bueno Es el nivel Eso es importante Y creo que Como dije Anteriormente Se inclinó Hacia el lado Más técnico Más que hacia El lado más popular Hacia el lado más pop Si no a lo contrario Los jurados De cada categoría Estaban bien elegidos A mi juicio Yo siento que Estaba bien seleccionado Eligieron gente Que tenía que ver Justamente Que se especializaba En cada una De las categorías Y eso Habla muy bien Del criterio Selección Por lo menos Así Era necesario Un equilibrio En la fuerza Sí, claro Sí Oye muchachos Miren Como nos está Faltando un cupo ¿Les parece que Le demos paso Aquí a una persona Que se nos meta A conversar Con nosotros? Claro que sí Claro que sí A ver Sí Tenemos aquí A don Mecle Don Mecle Habíamos prometido Que íbamos a Conversar con él Así que Si se nos une Mecle Acá Nosotros felices De conversar contigo Yo creo que Le estoy enviando La invitación Para que se conecte Muy bien Muy bien Así que Te acabo de enviar La invitación Sin miedo al éxito México Los otros ¡Ah, mamá! ¡Dá vuelta a la cámara, hombre! Tengo que dar vuelta La fucking cámara ¡Ah, la fucking! Sí Ahí sí Ahí sí Oye, pero hay una presentación Como ¡Oh! Lo mismo que está tomando El señor Por favor Por ahí está Estoy escuchando A Nehuen Afrobeat Buena Buena Eso lo grabé El Estaba en el marido Despacio Bueno, bueno Es bueno Eh Hace un año Dos años ¿Ya? ¿A dónde? Que yo ¿Dónde lo grabaste? Eh En el Lo que pasa Que en La municipalidad De Puta Alguna municipalidad Por ahí Hizo Algún tema De Las típicas Guayas que hay Con cultura Y todo el cuento Y estos Hicieron Hicieron Varios conciertos Con Invitaban gente Y Y en eso salieron Los Nehuen Afrobeat Estuvo Roberto Bravo Estuvieron Y Yapu ¿No? Sí Hubo Mucha gente Interesante Que Hacía cosas La raja Yo no conocía Los de Buena Afrobeat Y son Increílios Sí Me creía Háblanos de ellos O sea Que Lo que hacen ellos Que música Ocupan Que ritmo Mira Cortito Irwin Afrobeat Chileno Sí Nosotros lo mencionamos Hace un par de semanas Atrás Porque Estuvieron hace pocos días Haciendo un show Que dicen Brighton Inglaterra Representando Chile Si ellos han ido A los Women Son invitados Es una banda Cotoboda Son muy buenos Son muy buenos Sí Bueno Pero poco difundido acá ¿Cómo? Me refiero acá en Chile Poco difundido en Chile Puta Que Chile Es muy especial Sí Hay muchas No hay 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 O sea Chile tiene un tema Con la música Que Que Se queda pegado De repente Con los viejos cracks Como Como los jugadores De fútbol De primera edición Y Y acá Hay unas bandas Buenísimas Esta misma Eh Nebuena Afrobeat Es de First class Hay unos jazzistas Hay unos bluseros De primera Yo Yo he grabado He salido en gira Con Gototo Que nadie Conoce Y tú decís Guau Bueno Roberto Bravo Escuchando En su En sus conciertos Y estar ahí Entonces Guau La gente De Quiturú Que Que le Que hacen Música Un poco Eh Puta Chilina Mapuche Rock Ensamble Música Docte Y todo el cuento Pero finalmente Ellos tienen Un tema Increíble Entonces Y nadie Y quien los conoce Nadie ¿Cachai? Entonces Hay mucha gente Haciendo Música Pero muy Pero muy bien A los niveles Esto De buena Provincia Con Bueno Eso es muy bueno Sí 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 Mecle Para hacerle justicia Digamos Al momento Que estamos Haciendo ahora Necesito Presentarte Porque Que hay gente Que no No te conoce Todavía Pero ya Te está Conociendo Y bueno Cuéntale a la gente Que Mekle Trabaja Nada más Y nada menos Que con los Jaivas Como audiovisualista ¿Hace cuántos años Mekle? 88 89 90 Y después A otro año Sí No sé Mucho Casi 35 años Un montón De tiempo Claro Hice Hice algunas Cosas con ellos Y En esa época Yo tenía 17 años Cuando conocí Al Muti De De pura Cazuela Nomás Porque a mí Me interesaba Hacer cosas Audiovisuales Que ya estaba haciendo Y Muti Llega Una productora De Que estaba Casi al frente De mi casa Que Me retaban A mi papá Películas De video Porque mi viejo Tenía un videocruz Entonces yo Además Estaba ahí Pendiente A dónde podía Mirar en un tema Así un poco más Profesional Y en esa productora Y en esa productora Que tenía Amigos Y empezaste Con las cosas De repente El Pepe La Vega Es un gran Cineasta Sonidista Un crack Me dice Me dice El dueño El dueño De la productora Me dice Te voy a presentar A alguien Año Yo tenía Diecisiete Dieciocho Mi colección De vinilo Eran los Doors Led Zeppelin Obviamente Hendrix Algunos más Y estaban Los Jaivas A mí eran los únicos Que eran así Y entro a esa oficina De repente me dice Oye Te presento Mario Muti Y yo que era así Yo tenía Entre diecisiete Diecisiete No me acuerdo mucho Y quiero decir Puta Como Como Con hijo Alumbrado Bueno Hasta el pico Era como decir Bueno Te presento Jim Morrison Claro Claro Bueno Mira que Yo quiero decir Y Y ahí Yo era pendejo Y todo el cuento Y él venía En otra historia Y No era tan viejo Obviamente O sea Yo nunca lo veo viejo Por cierto Hemos Envejecido juntos Pero Yo no lo veo viejo Más viejo que yo Y Y Y Era entretenido Y la historia Y todo el cuento Y pasó que yo vivía A dos cuadras De ahí De esa oficina Entonces El multis Venía recién Llegando No le avisó A nadie Se había retirado Después de Machu Picchu De obra de Violeta Barra Si no era No era menor Ok Y mi casa La de mis papás Quedaba Dos cuadras Y don Mario Pechando almuerzo Todos los días Conmigo Obviamente Así que Hasta el día Amigo Yo no lo veo A él O sea Lo veo A veces Como Músico Importante Y que no He podido De la cual Yo El 80% Es un amigo Entonces Es como Otra historia Me imagino Que separar Al personaje Digamos Del ser humano Por el hecho De haberlo conocido En las condiciones Que lo conociste Me imagino Que es Es importante Para ti Pero Claro No deja de ser Un tremendo pedazo De músico Convaluarte Y como En algún momento Conversamos Entre los dos Tú bien dijiste Que era uno De los tres más grandes De los machistas Sí Ah sí Bueno Absolutamente Sí Sí Estamos de acuerdo Ahí estamos Hay muy buenos músicos En Chile Ahí Con los cabos Yo los conozco varios Pero cuando uno Hace una diferencia Creo yo Y eso está En todas las áreas Por lo menos Las más Cercanas a la cultura Cuando tú Armas Y tú dices Ah Este color Es un pintor Pero Pero Tiene algo Y lo conoce Todo el mundo Hay un músico Pero B.B. King ¿Quién no conoce a B.B. King? La guitarra B.B. King Y en En ese En ese En esa ecuación Es decir A ver ¿Quién no conoce a Jorge Campos? Capo Máximo ¿Chai? Puta Los congresos Han tenido Dos de los mejores Bajistas Los caibas A un bajista Distinto Bueno Los tres Tienen Un tremendo Bajista Pero Yo creo Que Es buscar Un estilo Y el estilo Mutis Es Es Hasta ahora Yo creo Que único Y bueno Creo que El Juan Puede tener Una escuela A lo mejor No el number one No era Gabriel Por ejemplo Porque Sobrepasaba cosas Pero Pero Mutis Tiene un Un estilo Importante Claro Sí Sí Claramente Oye Hay un saludo A un amigo Que se Que ingresó Que se llama Más conocido El Tarro Así que le mando un saludo Que está en Concepción Tarro Un abrazo también para ti Pero es de la bicicleta ¿No? ¿Ah? No es el tarro de la bicicleta ¿No? No, no, no Pero algo parecido Algo parecido Ya le explicaré Oye, pues Mekle Mira Mira la conciencia Yo vivía en Concepción Porque también tengo una historia Con Mario Mutis ¿Ah? Yo vivía en Concepción Y era colega Yo trabajaba en esa época En un gimnasio Imagínate En esa época ¿Ah? Yo tenía una colega Que trabajaba en la competencia ¿Ah? Pero vivía En el mismo edificio que yo Vivíamos en el mismo piso Entonces casi siempre Nos juntamos A la misma hora De llegada de la casa En la noche Entonces Yo le saludaba Porque se llama América Entonces le decía América Hoy, bla, bla Hoy, vete al gimnasio Y nos bromeamos Por años ¿Ah? Y un día Está abierto En un viernes de la noche Estaba viendo Un Digamos Un evento Un programa De los jaibas Entonces Quedé tan impactado Que como Escuchar de nuevo A los jaibas Entonces Que en la mañana Cuando me puse a hacer aseo La mañana me puse a hacer aseo Coloqué los jaibas De fondo Y de repente Me suena el timbre Así Y abro la puerta Así como Cuando dan Happy Lincoln Abre la puerta Y adivina Quién está De echar la puerta Mario Buti Mario Buti Y yo así Con las mismas ganas Que tú Desencajado Así como Cuando te pegas Cuando te pegas Y me dice La América No, no No vive acá Viva al frente Yo te acompaño No te acompaño América Mutis Ahí La hija Sí Yo Tanto tiempo Al lado de ella Nunca supe Pero además La América Físicamente Es el Muti De mujer Son iguales Sí, sí Pero nunca Nunca Se me pasó por la cabeza Y almorzamos juntos Almorzamos juntos Y la verdad que No sé qué habrá pensado Este Mario Que por ejemplo Él comía Y yo estaba así Mirándolo al lado ¿Te gustaban los jaibas Cachaca y al mauri De niño De niño Ajá Pero imagina Tenerlo acostado Y yo así Pero No lo dejaba de mirar El otro Observaba Y observaba Pero Como dices tú Tiene una historia Muy chistosa Tiene una historia Tiene historia de todo Sí De todo De todo Un personaje Bueno Todos los jaibas Son así Sí, claro Oye, en el caso mío Mi avatar Lo digo por unésima vez Acá de Instagram Es una foto Que estoy con Con Mario Muti Exacto Yo soy Muy, muy admirador De Mario Qué bueno Pero además ¿Sabes qué pasa? Que ustedes son admiradores De ellos Pero En el caso mío Por ejemplo Mario es mi amigo Entonces Chucha Yo te voy Buena Sí Oye Este tiró Todas las cartas Usted puede tener Las mejores fotos De hijos Pueden haber comido Con él Pero es mi amigo Obvio Obvio Gracias Ya me bajaste La autoestima Ya Ya me bajaste La autoestima No No Eso no creo No creo que sea tan fácil Eso No Por eso No No Porque Yo soy amigo Del Mario Somos amigos O sea De hecho La mujer Del Mario Por ejemplo Es Una compañera De curso De universidad Que era un compañero Del curso La segunda mujer La primera Es la Carmen Que es la hermana Del Claudio Del hogar Del Gaby Pero Hay historias Entonces Es súper difícil Cuando tú Estás tan Cerca De años Con todos Obviamente Yo con Claudio He viajado Por el país Con la Juanita Nos vemos Todos los ratos Entonces Es como Súper complejo Para uno Es decir Y mirarlos Como músicos Yo los veo Como técnicos Yo los quiero Lo más lindo Posible Que salgan Bien los videos Y todo Entonces Es muy distinta La reacción Cuando uno Porque además Yo escucho Como el orto Del 99 No como el orto Pero escucho Los monitores Yo no veo El concierto Con buenos parlantes Que es Ojalá En la mitad De la cancha Estoy arriba Del escenario Entonces No escucho Muchas veces Ahora Agarra Y los retornos Es que claro Y los hueones Están Agarra Y sube Entonces De repente Tú estás al lado Si te toca Estar al lado El bajo Es Juanita Y Mario Realmente Te toca por ahí Parece Yo te he visto Las dos veces Que nos hemos encontrado Te he visto Por ese lado Sí Y claro Cuando hacemos los videos Tenemos ya Con 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 algunas cámaras Y para mí Que es fácil Digamos Porque tengo A Al pancho Más allá Tengo A Juanita Y tengo a Mario Entonces tengo Tres tiros de cámara Y eventualmente Me puede dar Para uno más Pero yo me sé Los temas Entonces yo puedo Ir rápidamente Cambiando Y apoyando En eso Entonces Esa es la mejor Posición ¿Cáy? Por la cantidad De participación Ahora Tú le dejás A Claudio Una cámara Hasta fija Si está listo Chao Chao Pero igual Los pares Es súper complejo De grabarlos Si es que Uno te Cachai los temas Porque Lo que pasa Con los canales Es súper divertido Llega un canal Cualquiera Da lo mismo Y lo weón Empieza Y llevan Tres cámaras Normalmente Tres Entonces un weón Llega Cámara general Que es la La pasada Para no fallar Y un weón Está Con el guitarrista Y en ese momento Está el bajo En el primer plano ¿Cachai? Y eso pasa Con Músicos Como los Jaiva Los Congresos Los Intigimani Eso pasa mucho Pasa mucho Eso pasa Con todos los músicos Pero llega a dar rabia Llega a dar rabia Cuando tú los veis Ahora viene el solo El guitarrista Y están Contrándote la batería Y están Claro Y están Justo En la mejor parte Con las percus Están El weón De las percusiones Pasan Y weón De todo Por ejemplo Y los weón Andan En cualquier lado Es como cuando Cuando ve los jaivas En el festival de viña Del 84 Cuando hace el Corre que te pillo Y viene el solo De la batería Y están mostrando Otra cosa Están mostrando La que Están mostrando Algunos canales En el Estaba Gabriel Así que No Estaba No Gabriel no Estaba Gato De haber sido No sé No 98 99 No sé Por ahí En canales De televisión Y tú Podrías decirle A los weón Oye Mira Y te ponía El Ay tú Te caché Los temas Sí Listo Entonces mira Avísame ¿Cuándo? Porque La gente En general Ese weón Que está Tecleando Para hacer Una cuestión Con los jaivas Antes hizo Un programa De cocina Entonces No le podéis Pedir orejas Y que el weón Esté En la parte Del mini move Cuando está Full Pongan Que hay otra cosa Entonces los weones No No se saben Los temas Y eso Es el grave problema Hasta el día de hoy Ahora Hay algunos Que lo han solucionado De repente Llegan asistentes De producción Que lo pueden ¿Cuáles Son los temas Los jaivas? Nada Para tu preces El pregón Y todo Y el asistente Se da la lata A escuchar el pregón A nivel En internet Y pueden decir El segundo tanto Entonces le va Le va contando Al weón Que está Con las Diez cámaras Ya weón Ahora viene La Tarca Ellos Bueno La chunta Pero eso Son Puta Un 10% Los demás Quedan Para la goma Porque Justo cuando Van A la guitarra Cambian La flauta Chucha Van A la flauta Y bueno Y va Al teclado No No hay No hay Oye ¿Quién es Poncho Cine? Poncho Cine Dice Poncho Cine ¿Quién es Poncho Cine? Dice ¡Ah! Mecle ¿Estás despedido? Dice Es que Claro El poncho Me va a despedir Siempre Un crack Oye Voy a cargar Mi celular Por si Acá Nosotros aquí Hacemos la La conversa Pero 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 De los ¿Cómo se llama? De las grabaciones A los grupos Es el típico O sea Tú Conoces el tema Del artista Y dices Mira Ahora viene El solo De la guitarra Y muestran Al tipo Que está Con una Pandereta Pero eso Eso pasa Incluso En En Transmisiones Con Argentina Perú Estados Unidos Alemania En todos lados Cuando Te toca un jazzista Cuando tú ves Por ejemplo Pude internet Joker Trump No sé Y buscas El patituche Va 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 Y empiezan El concierto Y tú decís Chúchalo Le achuntan Nomás Si es lo mismo Es lo mismo Uno ve los Conciertos En vez de disfrutarlo Estáis peleando Con el director Pum Es que sí Yo Yo me imagino Que los fanáticos De algunos grupos Que se saben Dónde entra Con tal tema Porque tú Puedes demorarte A lo mejor Un segundo Y viene El solo De percusión Muéstalo O sea Entonces Los fanáticos Ya sea De Santana De los Hypers Del grupo Que sea Y estáis viendo Tu Blu-ray O el video Que te interese Y tú estás diciendo Ya pero La percusión La percusión Y nunca llega Y llega La percusión Y pasa Y pasa La guitarra Y todavía Y se quedan pegados La percusión Y los hueones ¿Sabes que no saben Dónde ir? Sí Pero eso es una falta Respeto Porque lo primero Que hay que hacer Si tú vas a grabar Si tú decides Por Luca Ir a grabar Una mierda Quietón Lo primero Que tienen que hacer Es ¿Qué canta Este concho Su madre canta? Ya Listo Entonces yo digo Tac 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 Llevemos Media cámara Porque la hueá Es más fácil Que la chucha Como decir Tac Tac Ya ok El hueón aquí Una acá Otra allá Lo mínimo Es cuando el hueón Hace Tac 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 Eh 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 Y ahora La percusión La percusión Pues hueón ¿Te cachai? Estoy dando un mínimo En una máxima Son los congresos Los jaibas Yes Puta Y grupos Principalmente Progresivos ¿Pachai? Donde hay Multi-instrumentistas Donde hay capaces Apréndetelas Pumas Si tú tenés Un Gil Que está al lado Por último Haciendo la práctica Y que le interese Y digas Es que Este viejito Tiene razón Ya Ok Entonces En el segundo Cero Cero Hasta el diez Cero Cero Diez Va a ir Listo Cambia la cámara Avísale Al hueera Que está ahí Con los controles Ocho Cero 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 Te das cuenta No es mucho Lo que se le pide Sino una preparación Al menos Conocimiento Porque en la televisión No te van a tocar Una hora Salvo que sea un concierto Pero si van A un programa de televisión Máximo Son dos temas Claro Cómo no vas a preparar Dos temas De paso Quiero saludar Que esta América Se ingresó América Mutit Ingresó también América Después de muchos años Después de muchos años Este Cuéntale Cuéntale la mentira Cuéntale la mentira Ahí está Así que saludos Para ella Saludos Están postulando Viña Fernando ¿Cómo? Están postulando Viña Ahí en el chat Fernando ¿En serio? Ponchocine Ponchocine Te está postulando A Viña Para que reemplace A Fernández Una vez por todas No Para que Para que Para que Pero mira En el caso mío Ya que me invitaron A hablar Es súper importante Tener un respeto Máximo Por el músico Que tú vayas A Grabar La foto es más fácil Porque la foto es Una cámara Y vamos El momento Exacto Pero si tú vas a grabar Te vas a poner de acuerdo Cobraste En algunos casos Por eso Es súper importante Tener un respeto Absoluto Porque Por los que fuiste Primero te gustan Yo no voy a ir A hacer nunca Una mierda Por plata Weón De estos Reggaetoneros A esta mierda De tac Tac Chao No Ni por Lucas Entonces Trato Dentro de lo posible De mantenerme En un Segmento De la música Que me gusta Y O sea He trabajado Desde los Vázquez Hasta David David ¿Cachai? Entonces Pero bien hecho ¿Entendés? Los Vázquez son unos cabros Weón Que tú los ves Y son unos Weón Crack De verdad Y súper Profesionales Con los Vázquez Siendo bien honestos Obviamente Yo no lo escucho mucho Porque el estilo de música No es algo que me Que me identifique tanto Pero Pero sí Sí reconozco Que los muchachos Han sido súper Consecuentes Son cracks Por el hecho De Y no Y no El hecho De que no querer aparecer En el festival de viña De no querer aparecer En televisión De hacer su carrera Pulso De hacer las cosas Bien Como De forma bien Con harto Con harto Nieque Con harto empeño Eso se le agradece Siempre Y habla muy bien De ellos además No Pero aparte de eso Aparte de eso Y sumarle un poco más A eso Tuco Es que Ellos musicalmente Son buenísimos O sea Independiente Si te gusta o no El género Pero musicalmente Son buenos Se rodean de buenos músicos Que cantan Excelente Pero Pero mira Luis Miguel Hizo exactamente Lo mismo Luis Miguel Cuando graba Su folero El concha De su madre Agarra A Los mejores Percusionistas Los mejores Músicos mexicanos Agarró un Batero Peruano Que es el Mejor de todos Entonces ¿Cómo te va a salir Algo mal De un hueón Que canta Bastante bien Que tiene una voz Increíble Y que el El productor Le ha hecho un tome Medio a medio Te guste O no Esa verdad Es un Por todo Bien puntos ¿Cuánto vendió Millones? Exactamente Te guste O no Exactamente Y si estás curado Te va a gustar Uno o dos temas Un poco más No Si estás curado Vas a llorar Si estás curado Vas a llorar No Pero Aparte de eso Es la producción También que está detrás O sea Fíjate No es la producción Tan solo musical Sino la producción En general De los videos Del sonido Son pro Son pro los tipos Si son pro Eso es verdad Hay mucho en lugar Oye Fernando Yo no me podría quedar tranquilo Si no te pido Que nos hables un poco De tu trabajo Con David Gilmour Que ya es la segunda vez Que lo mencionas Bueno yo O sea A lo mejor Ustedes me conocen Por trabajar Con los Hybe Con alguna banda Un poco más Por ahí Por allá Pero yo soy freelance De toda mi vida Desde que Tenía pelo Largo Y El último modelo Freelance Y Claro En ese freelance Hice muchas cosas Y hasta el día de hoy Soy freelance O sea Tengo el gran honor De trabajar con los Hybe Y de repente Que me llaman los congresos Y los intigimanes Y otra gente Que Para mí es un gran honor Principalmente con los Hybe Yo con los Hybe Tengo el archivo De los Hybe Aquí Detrásito Está Todo el archivo De los Hybe Todo El que alguna gente dice Oye lo quiero ver Ahí está Y Y la confianza Y el amor Que tenemos con los Hybe Yo soy Creo Parte Importante No sé Con ellos Bueno En varios En varios tiempos Hoy día somos amigos Ellos vienen para acá Y lo que te decía Con el Mario Que Para mí No es No es un Hybe Es un amigo ¿Sabes? Pero independiente de eso Yo trabajo Con mucha otra gente Y tengo el honor De trabajar Con Bastante Personas Interesantes En Todo mi En todo El rubro Y bueno Lo que nos Junta La música Dentro de eso Hay un servicio De producción Internacional Donde Esa chica La gente Que trabaja ahí Y yo trabajo ahí Porque hablamos inglés Porque Puta Yo he trabajado No sé Con Doscientas Empresas Importantes Americanas Desde hace Veinticinco Años Y es la plata Que a uno le llega Así Ah Que ni siquiera Hay Hay unas lucas Que Tú sabes Lo que cuesta Y lo que es Entonces de repente Viene No sé Amazing Race Y yo trabajo con ellos Y ni siquiera hablamos De plata Es porque hay una Estructura Internacional ¿Sabes? Y en esa Estructura internacional Me ha tocado Trabajar con EJC EJC Que es un Rapero así Como medio Un portantón Que yo no Pero Es un Un Cototo En Estados Unidos El Number 4 EJC El esposo De la Beyoncé El esposo De la Beyoncé De la Plataforma Tidal De Streaming Es un Millonario Es un Que la Llegó Con Guardaespaldas Y yo miraba Así Ya bueno Tú grabás Y grabás A los High Y grabás A los Intimani Y grabás A los Iyap A los Faki Entonces Entonces En esa Fuelta Me tocó El tema Con Metallica Primero Y después Con David Hacer Grabación De que Oye bueno Hay que grabar Una cámara Flotante Los camarines De lo Bueno Listo Y eso Y entre Pero A ver Chucha No tiene Ni una Diferencia Metálica Y David Gilmour A los High Ninguna En términos De calidad Y más De Sonido Y de Profesionalismo Nada Es otra Historia Congreso Para qué Decir También Lo Está A ese Nivel Esa Primera Edición Pero Primera Edición En Chile Hay Diez Guarones Que son Pero Yo creo Que hay Hay un Problema Cultural Nuestro Está Marcado Desde Siempre Y no Si será Un Complejo Pero Siempre A nosotros Nos costaba Marquetearnos O sea Marquetearnos O sea Oye Todo el Mundo Sabe Que Congreso Los Hay Son De Otro Planet Pero Que Cuesta Sacarlo Afuera Que Cuesta Bueno Los Hay Son Conocidos Afuera Pero Pero Los Congresos O sea Me diferencia Un poco Con los Argentinos Con los Brasileños Que Sacan Un Artista Y Lo Venden Pero Como si Fuera Lo mismo Ahora Colombia Sacan Un Artista Y Lo Venden Como si Fuera La Máxima Exponencia De La Parte Musical Pero A nosotros Nos cuesta Estamos Metidos Acá Abajo Donde Sacarnos Entonces Nos cuesta Bastante Somos Chicos No somos Chicos Que Venden Más Yo 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 creo En lo Personal Yo amo Argentina De hecho Voy a Argentina Tres veces Al año Amo Argentina La mitad De mi Discografía Es más Argentina Que Chilena Dentro De la Música Así Popular Y Pero Chile Tiene Cinco Seis Grupos Que Hasta el día De hoy Que le da Cancha Y tiro Y tiro A todos Los hueones Sudamericanos O sea Te creo México Que por ahí Saca Algo y todo Pero Rock Los argentinos Nunca hicieron Desde Los hueones No hicieron El Charly Algo Pero Charly No es Rock Es pop Es pop Serullirán Un poquito Porque estaban Pasando drogas Pero la música De verdad Progresiva Y de niveles Así Wow O sea Los Haifa En las Improvisaciones Puta Los congresos Tenía A los Blogs No 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 Existen En otros Países En Brasil Que decir Que es pura Que 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 No 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 Es Una cuna De rockeros Y de buena Música A nivel Mayor Hay 10 Grupos Mejores Que Su Gener Es Es una Es una Es una Casualidad Los Haifa Le pegan 200 Para Dar La Raja A Todos Los Grupos Argentinos Que Hay Y que Hubo Sorry Y los Congresos Lo mismo O sea Tenemos 5 Guones Mejores Que Todos Los Argentinos Para Sí Yo estoy De acuerdo Con eso Estoy De acuerdo Con eso Porque Por ejemplo Insisto Y vuelvo Al punto Inicio ¿Quién marketea Mejor? ¿Quién marketea Mejor? ¿Los argentinos O los chilenos? Que es otro Cuento Claro Nosotros Por ejemplo Los argentinos Una cosa Que tiene Es que Colocan Un Charlie García Y lo colocan Y es Dios Y es Dios Para Latinoamérica Y se vende Como Dios Y está bien Pero Charlie Charlie Fue Dios A nivel Popular En la época Donde se hacía Popo ¿Cachai? Y que se hacía En otro lado Música Disco Charlie García Fue Top En el año 80 80 84 83 Hacia adelante Claro Los Highback Parten Siendo Unos buenos Cracks Del año 73 Para adelante A nivel Más popular Porque antes No llegaba Esa música Hay que tomar En cuenta Otra cosa En el caso De los Jaivas Por ejemplo Ellos Empezaron A mostrarse En una época Que en Chile La música No pasaba mucho Mientras tanto En Argentina Ya había una industria Eso también Hay que Tomarlo en cuenta Entonces Hay una Corría con mucha Desventaja En comparación Con el mercado Argentino Todo músico Chileno En esta época Era Corría 100% Con desventaja Exactamente Pero A ti Y todo Tú te encuentras Por ejemplo Yo ahora que estuve En Argentina Hace No sé Menos de un mes Y me compré El último álbum De Santolaya Y el güey Va para atrás El güey Saca su álbum Y Irwan Quiere ser El Santolaya Que era Del grupo De los años 70 Y consigue Ciertas cosas De los años 70 Es súper lindo Porque consigue Ciertas cosas Él está Hablando Músico Importantísimo Y Irwan Hace un disco Que tiene Todos los Aires De los años 70 Con la tecnología De los años 70 Y en Mariano Bueno Es como sonar Es como sonar En el programa Este En el estudio De Lalo 1000 No sé si lo han visto Sí 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 Eso es sonar Un poco Por ejemplo Con la acústica Que tiene en lugar Que sonar un poco A los 70 Pero con la tecnología Un poco De lo De ahora Pero todavía Sí Esa consola Es todavía Análoga Entonces Es bien Importante Cuando tú Te encuentras Con gente Como los Hayvan Los congresos Los congresos Son Voy a tener que Conectarme Voy a tener que Cambiar Espérame Mientras tanto Dale nomás Que no se nos vaya A pagar Mientras tanto Mira ahí Ángel Está con su aporte Es el chileno En general Es bien Penca Con sus propios Artistas Disculpen la palabra No han salido Palabras Hasta más fuertes En el programa Ángel Así que no se Te preocupes En realidad No dejas de tener razón Pues imagínate Que Para nosotros Que nos estamos Convocados acá Tuvo que llegar Un argentino Que vivía en España Para mostrarnos Un poco de eso Justamente De que De que el chileno Tiene Dentro de la cultura Un tesoro escondido Y que nosotros mismos Hemos sido capaces De poder desarrollarlo Y difundirlo Y promocionarlo Como corresponde Y Tiene que llegar Un extranjero Para decirnos Que Tenemos Un Un gran tesoro Es un punto Importante Lo que tú dices Porque además Yo le agregaría Eso Que los distractores De ese Extranjero Lo critican Porque no Critican O sea Porque no Lo hace Pedre Porque lo que Están esperando Parte de estos Auditores Es que lo Escuchen Y digan No Estos Son como La ¿Cachai? Lotas Entonces Hoy Lleva 100 Grupos Chilenos Escuchados Y ninguno Lo encuentra Malo No puede ser ¿Cachai? Entonces Es ridículo ¿Sabes qué pasa? Yo creo que hay una cuestión Súper importante Dentro de Puta A mí He viajado Harto ¿Cachai? Y creo que hay una cuestión Que es súper importante Cuando uno empieza a ver Las culturas En nuestros países Y qué Y dónde está La La weaga ¿Cachai? Y una de las cosas Importantes Bueno Es El nacionalismo Es ese Eso Bueno Todos los Los países Tienen Un Bueno Estuve ahora En En Europa Y bueno Y había Él tenía Su grupo Y tú decías Bueno Pero ¿Cantas con la weaga? Pero ¿Sabes qué? Eran Miran Eran El Todos juntos De ellos ¿Cachai? Entonces Primero Hay grupos Que te marcan Y eso no es solamente Latinoamericano Te marcan A ti Como una cuestión Importante A mí por ejemplo La música brasileña Y he estado En carnavales Brasileño Son todos Como el hoyo ¿Cachai? Y toda la gente Pero En pila Así Máximo Creo que hay Una cuestión Nacionalista Primero Pero Independiente De ser Nacionalista ¿Cachai? Hay una De primera clase En cuanto a la música Y ahí Sí Tú puedes Identificar Porque nacionalista Puede ser El Adrián Y los dados Negros Me identifico Con él No Te podía Identificar Porque sacó Un himno Los jaibas Sacaron Dos himnos O tres Por ahí Tienen Cosas Importantes Bueno Bueno Los guillapos Para qué Decir Tienen Dos Tres También Súper Importantes O sea Vuelvo Es imposible Para alguien De una generación Ponga Sobre los 54 55 años No emocionarse Es imposible Alguien de los 40 años Entre los 40 Los 72 No puede No conocer Todo junto Es imposible Que no lo conozcan ¿Cachai? Entonces Bueno ¿Son buenos temas O no son buenos temas? ¿Son desarrollados? ¿O son No sé Con jingles? A lo mejor Claro Lo que pasa ahí Mecle Lo que pasa Mecle Es que nosotros Históricamente Veníamos de varias cosas Por ejemplo Escuchando música de antes Recuerda La nueva ola La nueva vieja ola Eran canciones En inglés Que después Nosotros la cambiamos Y la cambiamos A español Si se dan cuenta Ahí salió Toda esa corriente De la nueva ola Y en Argentina Era algo muy parecido En Perú También exactamente Lo mismo Pero Argentina Venía también Después Entrando con una parte Así como música Media lana Etcétera Y vino el conflicto Con Inglaterra Se dejó De escuchar música En inglés Y empezó A cantarse Y darle más fuerza A lo que mienten En español Que pasó Un revés en Chile Si eso fue muy bueno Para los argentinos Pero también Aparte De Serat Y aparte De las bandas Rockeras Por ahí Por allá Sumo Sí Pero más que sumo Por ejemplo Los redonditos Yo voy a Argentina Mucho Los redondos Por ejemplo Los redonditos Ricotas Son Que son Bueno Yo no Puta Creo que vi A los guachupé Trabajando Nunca vi Una barra Así Guau 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 De músicos Entre rock Y pop Que llegaran a eso Bueno Yo pensaba No Bueno Si yo Por ejemplo A mí me ha tocado El honor Siempre digo De estar con los jaibas Bueno Ante 70 mil personas Poco 50 mil En tal Que una vez Porque se veían Los 70 mil Por ejemplo En el parque Forestal A los 50 años Era un aguaje Tú estabas A ver el escenario Se veían Los jaibas Tocaron ante un millón De personas En Argentina En el obelisco En el obelisco Ante un millón De personas Claro Eso Ya perdí Toda noción De encuentro Pero cuando estás Por ejemplo En un concierto Los guachupés En el caupolicán Y hay 4 mil Guayones Bailando Guay 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 Toda la guay Con bandera Y yo decir Guay O cuando pasa lo mismo Con En Argentina Con Patricio Rey Y los redonditos Ricota Era impresionante Guayón 30 mil Guayones Bailando Guay 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 Y todos los temas No pero sí Nosotros tenemos Los jaibas Claro Tú ponés Tarka y Ocarina La poderosa muerte Con el gavilán Y ponés Algunos temas Y estáis hablando De una música mayor Ahí vais a competir Con Jess Para arriba Ni siquiera Pink Floyd De Jess Para arriba Y claro Y tenía otros temas Pero pasan esas cosas Es el público El que elige Cuando los jaibas tocan Hijo de la tierra Pegadito con su A nacer conmigo hermano Vamos a Chaguay Todos juntos Claro Todos bailan Entonces Eso es lo que busca Finalmente un grupo ¿Cachai? Yo fui a ver a Asia Asia Teatro O Teletón Puta madre El grupo Me morí Los puros capos Estás hablando Con el vocalista De King Crimson De Steve Howe Tocando La guitarra Palmer La batería O sea Los putos Crack ¿Cachai? Ahí en un teatro Que yo era Uno de los mil O menos Qué honor Qué honor Qué honor Y los weones Yo quedé así Como vi a Tengy Al Saft Hace Bueno no sé Veinte años En Washington Así de pura raja Y me metí A un boliche Chico Que estaba Alvin Lee El original ¿Cachai? Y entré A Puta Hace una guaya Así como El café El cerro No sé Si fueron Ustedes Algunas cosas Muy chicas De 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 Veinte mesas Bueno Yo estaba En una de esas Con un weón Con Tengy ¿Cachai? De pura raja Finalmente Yo creo Que los músicos Buscan eso Independiente Del Del espacio Si tocan Para diez mil Treinta mil Los weones Se entregan Enteros siempre Yo He visto A los jaivas Y a todos los grupos Pueden entregarse A los weones Capos Porque no hay Que hacer las lucas Para Para el rato Para pagar la atención A la actriz Los weones La hacen Y da lo mismo Si hay Cien, doscientos Trescientos Oye Acá No sé si ustedes Ah perdón Si 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 vieron A Toto Cuando estuvo Acá En En Santiago Ah Yo vi A Toto O sea Yo tengo El El Tengo Un El El audiovisual De eso Maranguero Saban ¿De cuál? No Y Santiago Como dices tú Se entregaron Completamente O sea Hicieron una presentación Cuando tocaron El Capuricano Si Donde tocaron El Capuricano Es que a eso Es lo que voy A eso es lo que voy Da lo mismo Da lo mismo Si Terminando Terminando Aquí nos vamos Para allá A ver El audiovisual Es que aquí Tenéis Tenéis por lo menos Dos fans De Toto Fijo Toto La media Banda Bueno Pedazo de banda Yo lo fui a ver En viña A mí me gusta Boston Por ejemplo Boston Me gusta Mucho Tengel Softer Me encanta Y a nivel Blues Y todo Y cuando Tú empiezas A encontrarte Con músicos Y a trabajar Con músicos De diferentes lados Como me ha pasado A mí Fuerte Y te encuentras Con güey Y tú decís Sabes que no hay Ni una diferencia Estos güey Podrían estar Tocando En esas bandas O sea Mutis podría ser A ver Los jaibas Si hubiesen sido Ingleses Serían Multimillonarios Pudieron Hacer Multimillonarios Y serían Caballeros Nombrados Caballeros De la corona Claro Claro Pero también Pero también Tenían los congresos Y ya Pugueón Y ya pues Una joya Loco O sea A nivel De música No chilena Andina Latina Y ya pues Una joya Joya Bueno Esos güeyes Suenan igual Y ensayan Todo el día Los viejos Feos Todo el día Bueno Pero increíble Ahí está La bolina De Toto Qué bueno A mí me gustaba Toto Me gustó Toto El primero Con Jeff Porcaro Ah claro Bueno Alcanzar a ver Con Jeff Porcaro En el estadio Todavía era Estadio Chile En ese tiempo Todavía no lo cambiaban A mí Pero Pero cuándo vino Toto Por primera vez Tiene que haber sido La última gira Antes que Porque después Lo vi Mira Ah bueno Espérate Voy a sacar El tatuaje Ese es donde sale Foliena Y el singer In town O no Sí Este es Exolation Oye Pero Es que pasa Que los músicos De Toto A ver Por ejemplo A lo mejor Yo soy más viejo Y me gusta Jess Y me gusta King Crimson ¿Cachai? Y cuando llega Toto Rompe Con un ritmo Tan rico Percusiones Percusión Guitarra y bajo Hacen una hueá Que no era tan ruda Sino que venía Con ritmo Más La raja Me escapó a mí En el último concierto En el último concierto De Toto El bajista ¿Te acuerdas que había Un negrito antes? Sí No recuerdo El nombre de este minuto Pero después Llegó El bajista Que era de Que era de Phil Collins Ah Llegó Llegó Dylan Sclar Sí Él tocó con él En el 2007 En el Capulicano Así es También vino él Sí Capos Ese es un capo De que yo Dylan Sclar Capos Capos Es como le cano ¿Han visto su página web? ¿Han visto su página web? Y en YouTube Sí Sale dando ahí Una pauta De bajo De música Haciendo muestras De De bajo Sí Buenísimo Sí Un crack Oye Mecle Cuéntanos una anécdota O algo que te hayas No sé Algún desastre Que haya ocurrido En algún concierto O alguna cuestión Simpática Que Podríamos estar hablando Con 400 días La que se puedan contar La que se puedan contar Puta A ver No sé Para mí Con los hype ¿Vale a decir tú? ¿Ah? Como que hay Cualquiera Mientras Mientras No salgamos Perjudicados Con algún dato Fuera de lugar Nomás Mira A ver Por ejemplo Guayas simpáticas Que me han pasado Yo estaba el año De mierda Muchos años Y fui a grabar Estaba Julio Boca Julio Boca Era el bailarín Número uno Del mundo Exacto Y estaba en Argentina Estábamos con el Muti ¿Estabamos con el Muti o no? Sí, estábamos con el Muti Estábamos haciendo audiovisuales En ese tiempo Y Julio Boca Presentaba Birdie Que era basado En la música De Peter Gabriel Y la película Birdie De Alan Parker Era la música De Peter Gabriel Y era La mitad Ballet Clásico Y después Era ballet Guayas Dale Vos dale Se llamaba Y hecho en Argentina Teatro Guayas En el Luna Park Yo llego Y tenía dos cámaras Entonces había dos cámaras Pude Y pongo una así fija Que era la fija Y yo iba a hacerla Vamos a ver Pude Pongo la cámara ahí Y empieza Y ese día En Argentina Era Para el pueblo Valía lugar Para entrar Entonces Vamos Vamos Mi ballet Vamos Y bueno Era así Con banderas El Luna Park No Era el Colón Perdón No era el Luna Park El Luna Park Es como el Movistar de acá No era el Luna Park Sí Era el Luna Park Ya pues bueno Entonces yo empiezo A poner cámara Y me pongo en un lado Y me echaban Todos los hueones Y yo Me llego agrandado Y llego al lado El productor Y le digo Oye hueón Me han echado Estos con chesomadres Estamos A 20 minutos Partir Entonces el productor Me dice Déjame agarrar Con el caballero Pero si ese con chesomadre Porque yo lo miré A hueón Ese con chesomadre Y así No corta ni un queque Igual hay que hablar Con un hueón Que Hay que sacar la cosa Y me voy agrandando Y cada vez Así llamaba Papo Ese con chesomadre Al título de lectura Era el dueño Del teatro El dueño Del teatro Y yo hueón Ese con chesomadre No corta ni un queque Si la carro Me avisan Si la carro me avisan Así que ahí En los cocos El perro Siempre Siempre que haga Este último concierto Por ejemplo Que de Intigimani Con los Jaivas Puta Yo llego con La idea era Ya Como yo sabía Que eran dos días El primer día El martes Creo que era martes Porque no sé Y el primer día Se supone que iba ahí Llevé Cuatro cámaras O cinco Cinco Y de esas cinco Tres fijas Y dos movibles Y pongo las cámaras Una La concha Allí arriba Con otras Por allá Que eran las fijas Y de repente Teléfono Y yo no pescaba Y de repente Se me acerca El hijo El Mario Mi papá Quiere hablar contigo Chucha Ya Dile que estoy poniendo Las cámaras Puta Que quiere hablar contigo Ya Partí como a los veinte minutos Que chucha pasa Bueno es que hablamos Con los entijimanes Y mejor Métete adentro El escenario Porque este primer día No había ni mucha gente Y podía hacer Cámaras Así Y da lo mismo Y podía hacer Todo lo mismo Yo decía Pero Mario Yo traje lente Justamente Para hacer Todo lo contrario De muy lejos Para traer Para no estar Y bueno Y claro Puse una No tan lejos Pero no tenía Más camarógrafos De primer día Y yo me instaló Y no tenía Lente adecuado Bueno Entonces Estaba muy cerca Lo bueno Cachai El lente Que era Me daba muy cerca Era en planos Muy así Entonces Tenía que estar Puta Súper cerca Entonces Claro Cuando yo andaba Hueyándose ¿Cuándo fuiste Tú Perrito El 1 o el 2 El 2 Ah ya Ya Bueno el segundo Ah Todo controlado Entonces Claro Yo me pongo Ahí Y bueno Estaban grabando Los hueones Y justo ese día Yo llegué Con ropa Así como ando hoy día Cuando era de concierto No es negro Cachai Y todo Claro Y todos los hueones Me querían matar Y la culpa Era del muti Porque no era mía Y después Tú te das cuenta Que efectivamente No debiera Haber 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 Seguido Haber Oye Poncho Poncho Cine Se está Hereditando Contigo Aquí dice Mekle Standard Comedy Así que Te vieron Una reta Una reta Importante Poncho Canta Canta Y canta Pero de lujo Está En pedido Se despide Mudamente Usted Y a los Cachai Así que No Siempre Hay stories Siempre hay cagadas De hecho El primer Concierto Tú Fiste Al dos En el uno Al mutis Por ejemplo En Arauco Tiene una pena Se le vio Un parte De la leche Y También Los Inti No me acuerdo Si fue Puta En uno Los temas También Se ranearon Con una 10 segundos Para el pico Claro Pero eso Pasa en los Conciertos Pasa sobre Todos los Primeros Conciertos Van ajustando Sobre la Marcha Si es que No hay cagadas Por ejemplo Con los Jaivas Me ha tocado Ver que Se ha ido Una línea Una línea De guitarra Entera Está ahí En mitad De concierto Y bueno No hay guitarra Y los Jaivas ¿Qué hicieron? Agarraron Claudio Agarra Y dice Vamos a volver Cuando nos arreglen En la web Así Les pedimos Perdón Pero tenemos Problema técnico Que es De audio Vamos a volver Cuando esté Arrido Sí Porque después ¿De quién es la culpa? Para esa gente Claro Claro Y después Viene el Sablazo ¿No? O sea Ese proveedor Lo llamaron Obviamente Pero Obviamente Lo que hicieron Ellos Está muy bien Porque ¿De quién es la culpa? Si de repente No se escucha La guitarra Para todo el mundo O se había Cámara ¿Quiénes fueron Los monos pencan? La banda Y no fue La mierda Que estaba Dando jugo ¿Cachai? Sí Por eso es que Importante La prueba De sonido Por eso que Para Para revisar Todos esos puntos Y no funcionar Sí Pero Esto fue después De la prueba De sonido Sí hubo Sí hubo Son weas Que pasan Son weas Que pasan En el escenario Cuando tú Estás arriba Del escenario Y tú Tú escuchas Otra cosa Ustedes Tampoco Eran allá Escuchando La raja Yo estoy ahí Depende del lado Que esté Así Así la hacen No sé La Juanita Así De repente Esta Juanita Así Sube ¿Cachai? Porque Está Tiene Hay Dentro del escenario Están los monitores Para los músicos Que no tienen Nada que ver Con lo que hay Para afuera Los músicos Están Y tú Estás arriba Y escuchás Cualquier weas Depende del lado Que esté Si estás En el lado Que yo de repente Estoy grabando Está la batería Está el mutis Está el pancho De repente Pero está el mutis Y el mutis Sube Sube Entonces ¿Por qué? Porque el mutis Pide subir De su lado Porque le llega Todo el pentazo A la Juanita Lo cual necesita Escucharse Además Entonces Tú Por el lado Que estés Va Va a depender Arriba del escenario Lo que estás Escuchando Los jaivas Nunca Salvo Después Escuchan Realmente Lo que Lo que Tocaron Lo que salió Hacia afuera Hacia afuera Claro Claro Obvio Obvio Qué importante Lo que dice Mecle Porque Un monitor Un retorno A veces Tu compañero Está 20 metros Más allá Y tú no sabes Si está cantando O no Entonces La única forma De saberlo Es el retorno O tú no sabes Si estás afinado O no Y si no te estás Escuchando Y se escucha La voz de tu compañero La batería Entonces No te estás Escuchando Si estás afinado O no Con la guitarra Con el bajo Etcétera El teclado Entonces Es sumamente importante Hay una pregunta Ahí Mecle ¿La prueba de sonido Lo hacen los jaivas O lo hacen sus técnicos? Parten los técnicos Y siguen los jaivas Siempre Siempre Juanita Tiene su batería Ya Calibrada El bajo Afinada Claro Afinada Y todo el cuento Pero Lo hacen los técnicos Y En un 60% Y de ahí llegan Los Sabo El Carlito Carlito El Carlito Es como el gato El gato Siempre Llegaba primero Y se iba a último Haciendo 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 La cabeza Sí Sí, sí, sí El Carlito Es así El Carlito llega Entra Y empieza A calibrar Su Su instrumento Y pa Pa La voz Pa allá Pa acá Y todo el cuento Pero es porque Es de la escuela El gato Claro Es como Artichoto Que se quedaba Tirando penales Dos horas Después de Que todo se había ido O Tiros libres Digamos O lo que sea Debería haber quedado El mismo tiempo Para cantar también A Artichoto Claro Algo le pasó A Tuco Y se más bien Mayor parece Se más bien Mayor La gata La gata Así que Claro Los músicos Tienen Su espacio Y su cuento Y huevean Con su instrumento Y después Están Arriba del escenario Hicieron Su prueba Sonido Y viene El concierto Y después Parten de nuevo Sube Claro Y están Los buenos monitores Quedan Locos Y que ahí El problema No es de los músicos El problema Del sonidista Que nos grabó Nos dejó todo Perillado Como tenía No, no, no Es que hay que separar El sonidista Hace su pega Por allá El sonidista Fuera El sonidista Es un espectáculo Este es la mesa Ese guán está listo Claro El problema Es adentro Que la batería Está muy arriba Claro Es un problema Adentro El cuento Más guayado Es dentro No afuera La prueba Sonido Es para el sonidista Porque es del espectáculo Y bueno Obviamente En Chile Es muy Raro Que haya Muy buenos Sonidistas Para Televisión Es otro cuento Y bueno Iluminadores Para televisión Porque los guanes Iluminan Para Para el show Pero tú ya Hay una cámara Guéa Mi compadre Guéa El infierno El infierno Entonces Los grupos Por ejemplo Ahí te voy a contar Un cuento Con David Gilmour Gilmour Traía Yo me uní A 15 técnicos Que se sabían El show De memoria La guayada La misma En Argentina Turquía Bélgica Donde sea Y contrataban Un mecle Diferente Un pelado En cualquier país Que hacía Lo mismo Que divertido Los guanes Los capos Todo funcionaba Y es así Y esa guay No la podéis sacar Entonces De repente Hay improvisaciones Que es un chiste Si todos los grupos Hacen lo mismo Los kids Cuando vienen Y hacen su show Culeado De mierda Esa guay Ni idea Cuánto 40 años Era choro Hace 40 años Entonces Tienen la suerte Que estaban maquillados Y que hacen show Y parafernalia Los high-pass No hacen parafernalia Los intiimani Tampoco Si tú Los 40 años Que han pasado Por todos los músicos Se nota la diferencia Al menos Los intiimani Históricos Históricos Menos mal Que no estaba Escuchando Chanco Que se nos muere ¿Por qué? Sí, ¿no? Sí ¿Fanático de los históricos? No, no, no De De Kiss Estuvo ahí En el concierto Entonces ¿Qué es lo que pasa Si los Kiss No tienen Ni una diferencia Con ni un grupo Profesional chileno Tú llegas A las pruebas de sonido De los bas Que llegas A las pruebas de sonido De los tres Llegas A los high-pass A los congresos Y son Son capos Son De primera edición Todos De primera edición De primera Si el problema Es el marketing Sí Nada más Que el marketing Los high-pass Hubieran estado Los high-pass Congreso Fulano Y Yapu Intiimani Hubieran estado Bueno En Inglaterra La corta Conciencia Sí Sí Pero estás hablando De primera edición Y en Chile Es muy bueno Músico Muy bueno Músico Por ejemplo Los Los cuervos del sur También De primera Estás hablando Con buen es capo Los bonkers Son hueones De primera Estás hablando Que te pueden tocar Lo que tú quieras Ay Chico Trujillo Si tú decís Poco no Es que no me gusta Hueón Sabes cuánto Afana El Chico Trujillo Compadre Poco hueón Todo este tiempo Millones Poco hueón Porque hueón Tiene La El Chico Trujillo Tiene La La banda Poco hueón De ¿Cómo se llama? Tú estás hablando Del macha Tú estás hablando Del macha El macha Es el hueón Más inteligente Chile Tiene tres bandas Que se afana De ganar 50 balos Mensuales Si es que no Menos Pero hueón 40 Con raja De ahí Para arriba Está hablando Que la hace Toda Que ahora va A 5 países En un Vuelve Y sale De Chico Trujillo Hueón A la A la Banda De De Boleros Hueón Y hace 20 Conciertos Chico Trujillo Tiene Un Una gira Por toda Europa Tres meses Y Presentaciones De día por medio Pero hueón Y sabés cuánto cobra Dice hueón En Chile Chico Trujillo Hueón Cobra 14 palos 15 palos Loco Cuánto cobra Para afuera Está hablando Un hueón Que Y que Y más Mecle En algún momento Nos sobraron Por aquí En algún momento Puntual Cobró mucho más Que eso Claro Depende Porque si el hueón Olfatea Que viene De alguna Minera Y por ahí Le tira 20 22 palos Y listo Chao Y 40 Y 45 También Claro Y le importa Una raja Entonces Está ahí hablando De Es lo que Ya Es un hueón Bueno Yo lo encuentro De un hueón Bueno La sabe Totalmente Ya Te gusta o no Esa es la gran diferencia Es otro tema Es otro tema Exactamente Cuando a mí me dicen Oye Que mira Que los jaibas Los intiguanes Los congresos Escucha Tarka y Ocarina Chao Y la poderosa muerte La poderosa muerte Y Tarka y Ocarina Dime quién Ha hecho Algo Similar Se acabó Hay un ¿Cómo se llama? Hay un Youtuber Americano Que vivió mucho tiempo En España No recuerdo El nombre En este minuto Pero el tipo Conoce mucho De música progresiva Y él Ha reaccionado A dos Temas de los jaibas Que es La poderosa muerte Y él mira niñita Y ha quedado Un reloco Porque el tipo Dice No O sea Tiene un poco De Eric Palmer Tiene un poco De yes Tiene un poco De este Pero no Encontró a nivel mundial Algo que asemeje A la musicalidad De los jaibas Y eso está súper bien Porque el tipo Que sabe Capo Hay que Estranjero Entonces Por eso hay que Darle el valor Que corresponde También a la banda O sea Mira Yo que estoy Y que los veo Y que yo Tuve la suerte De conocer a Gabriel Tuve la suerte De conocer También a Gato Obviamente Y conocer La banda original Y bueno Obviamente Cuando yo era Más o menos Chico Diecisiete Diecisiete Diecinueve Que eran los tiempos El vinilo Tenía La música De los jaibas La OLED C El indie purple Pink Floyd Obviamente Como los que me encantan Y todo Para mí Los jaibas Eran Lo principal Pero por qué Por el lado Progresivo No por el lado El todo junto Ni siquiera Era por el lado Progresivo Entonces Hasta el día de hoy Cuando alguien me dice Hoy que los jaibas Escucha el gavilán Escucha La poderosa muerte Escucha Arriba quemando el sol Los jardines humanos Escucha Y hay No sé Los bosques virginales Los hijos de la tierra Es una maravilla De temas Que calza un poco Dentro de los pop Que es como bailable Pero lo dejo La tierra Es un Temazo La obra Mamayuca Es un Weón Y el Carlos Cabeza La canta increíble Fabien Del Fabien Del Le tenía Por el azar No sé si la han escuchado Ustedes Con completa Es una obra Magna ¿Cachai? Entonces Cuando Cuando la gente dice Hoy Me recuerda que los jaibas Poco no han sacado Ni un tema nuevo Cuando hablo con el Eduardo Cuando el Eduardo Cuando viene a A Chile Se queda de repente Aquí en mi casa Y conversamos Y estos ¿Y quién más? Si hay 25 discos Y va a salir algo En algún momento No ahora Pero va a salir Yo sé que va a salir Sorpresa Ángeles Nos dice Que esta persona Del youtuber Es Lou Lou Taylor Que es el que Mencionamos justamente De la persona Que ha reaccionado A los A los jaibas Los dos temas Que hablamos Pero está súper bien O sea El análisis Que se hace Porque Más que nada Es como Desde el punto de vista Hacia qué corriente musical Va Más que a la A la revisión De los instrumentos O la producción misma Va hacia la corriente De la parte musical Y eso Es algo diferente A mí los jaibas Me gustan Por su Por su tema Progresivo Me gusta Tarte de Ocarina La poderosa muerte Quiere decir ¿Cachai? Guajira cósmica Ah no Entonces Claro Cuando tú estás Y yo Y yo los veo Cuando los jaibas Mira Los jaibas son Uno Hasta una infidelidad No lo ve Una infidelidad Una infidelidad Una infidelidad Ahora que está de moda Los jaibas Cuando tocan Conciertos sinfónicos Mamayuca Lo bueno son Entra Bueno Ellos son súper simpáticos Súper divertidos Súper chistosos Todos Y cuando tocan sinfónicos Son todos serios Serios Pues bueno En serio Tú lo veís Y los guanes No cuentan Chistes Están concentrados Bueno El sinfónico A los conciertos Normales Son otros personajes Porque la tarea Dura Mamayuca El guan del gato El guan del gato Les dejó La zorra De complicación Un poco Todo súper complicado Juanita cuenta Todo es así Los guanes callados Y los otros conciertos Son más chistosos Son más Y que la exigencia La exigencia Mayor Se meten En el personaje Y en la atmósfera Del momento Claro 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 No Si tienen Pegas heavy 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 Y el Carlitos Cabezas Que tanto lo vean En Mamayuca Es el elegido Te diría que Da lo mismo Que en Cante Mamayuca No da lo mismo Que en Cante Súper La conquistada Y otros temas Pero Mamayuca Da lo mismo Carlitos Cabezas Está a un nivel O sea De hecho Puta Lamentablemente El gato se fue Tan temprano Pero Carlitos Cabezas La hace Perfecto Lo vi Le vendé Amigo Y toda la weá Pero weá Métete En Mamayuca Y el weá La hace Perfecto Perfecto En la voz De Mamayuca Esa weá La gente No lo gacha mucho Bueno Ahí Con eso Con estos datos Que nos estáis dando Nos vamos haciendo Un panorama Mucho más Más certero Más concreto De justamente De estas cosas Que son tan Tan detallistas De repente Pero Marcan la diferencia El Carlitos Es un Capo Bueno Para que ustedes Sepan Él Acaba de terminar La universidad Y hizo Clases de canto Hizo Es un weón Un padre Que ha trabajado Su Su instrumento Principal Que es el charango A niveles pro Y lo han llamado Y ha tocado Con otros Es un weón Que tiene carrera Universitaria Y es un chico Que venía Como weón Hace 20 años De la calle Tocando la micro Esa historia Es muy buena No Eso es real Y Y Bueno Entonces cuando Si lo eligió Gato No hay nada Que decir Que alguien diga Ay no Que no cante Igual a Gato Bueno ¿Cómo va a cantar Igual a Gato? Si nadie canta Igual a Gato Ni Mario Mario llega ahí Nadie canta Igual a Gato Los jaivas Los jaivas Cuando se murió Gabriel Pasaron a un lado Ve que Los más puristas Lograban saber Que era Gabriel Era mucho Más que eso Gabriel hubiese hecho Que los jaivas Hoy día Tocaran Seis veces En Chile Pero estarían Tocando en todo el mundo En estadios Con cabalos Con cabalos Pasando para allá Con teatro Pero con Con todo el cuento Es otra historia Y no fue Ya Se murió Y Gato O sea No hay nadie Que cante mejor Que Gato Es imposible No existe No creo que haya Un registro Amplio Que tenga Un registro De ese nivel Es muy difícil ¿Y el dominio De la auta también? Bueno Claro Pero también Por ejemplo Gabriel Él tocaba El charango Y sin Sin tener estudio Él tocó el charango Y a niveles grandes Si el charango De Violeta Barra Y anterior Eran muchos De él O sea Lo tocaba En el estudio Pero no No lo podía tocar En un concierto Porque estaba En la batería Ahora Ahora Lo que dice Por ejemplo Dice Tuco Pero también Tocaba flauta Pero eso Los instrumentos Pueden ser reemplazados Pero la voz No puede ser reemplazada O sea Puede ser reemplazada Pero no tiene Un mismo impacto Y hay Un valor agregado A los jaibas Porque hay muchas Agrupaciones Que se le ha muerto Su vocalista Y desaparecieron Por ejemplo El grupo Journey Que todos conocen Que el vocalista Steve Perry Se fue de la banda Y murió la banda Hasta que tuvieron Que traer A una persona Un filipino Si no me equivoco Muy parecido Y que canta Muy igual que él Y que De cierta forma Empezaron a hacer Cover prácticamente De sí mismo Pero la banda Reponerse de eso Reponerse De tener una batería Que era Una parte muy importante De la banda Y tener vocalista Que era la parte Digamos El corazón de la banda Y pues Seguir con eso O sea Para mí es como Son muy pocas Las bandas Que pueden decir eso Por ejemplo Los jaibas Los jaibas Cuando Cuando muere Gabriel La gente Cachaba Bueno Lo cachaba A él Como Él era La cara De los jaibas Más allá Del baterista Que era Lo increíble Pero él Era el jefe Gabriel Era el jefe 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 Nadie hablaba No se movía Ni una hueá Él era el jefe Y cuando se muere Gabriel Bueno Queda una cagada Se murió el jefe Poco ¿Cachai? Pero Era reemplazable Más o menos Reemplazable Bueno Los hueones Más puristas Poco Que Gabriel Y sin duda Hasta el día de hoy Poco Bueno Independiente Que Juanita Después de Violeta Parra Que escuchó La batería Cuando Claudio Va a Europa Trae las pistas Separadas De Violeta Parra Entonces los jaibas Ensayaron cada uno Con sus pistas Separadas De instrumentos Y Juanita Escuchó a su papá Y escuchó a su papá 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 Y escuchaba a esa hueá Bueno Casi se murió O sea No solamente Escuchar El Papá Haciendo los redobles Papá 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 Sino que Bueno Y tuvo una inflexión Ella es súper Que hace yoga Una súper linda mujer Ella Y Bueno Ni quedo para la cagada Pero además De quedar para la cagada Esa Esos audios Que le llegaron De Violeta Parra Que fueron a hacer La gira Fue hace Cuatro años Punta tú Cinco Y cambiaron Juanita Estoy hablando Hace nada Tipo Hace Hace cinco años Seis años Punta tú Fue La gira La gira de obra De Violeta Parra Uno Desde el día Y Juanita Dos Después de ese ensayo Tiempo Sí Cien por ciento Cien por ciento Cien por ciento Pero Siendo la mina Simpática Divertida Puede Puede Guapa Y que papá Pero Técnicamente Ahí cambió Juanita O sea No es que haya cambiado Siempre ha sido una buena música Si ella es Mateita Y una hermosa persona Pero como músico Subió Tres escalones De una Después de eso Y es Hoy día La Según Lo que yo pienso Lo que pasó ahí Gabriel le pasó Toda su energía Juanita Eso Energía Eso Juanita es una Capa En la batería Viejo Se transforma Entonces Cuando Se hizo esa Violeta Parra Que tenía Yo escuché Algunos temas Violeta Parra Antes Pero después De los ensayos Que fueron Los jaibas ensayan Muy seguido Policiaca Es Claudio Parra Ensaya Todos los días Dos o tres horas En la noche Fácil Y si no más Todos los días Estoy Digo Entonces La Juanita Ensaya Ensaya Bueno Y cambian Tac 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 La velocidad Cambiaron Bueno Es otra baterista Subió Harto Entonces Ese tipo de cosas Cuando uno las ve Y además De llorar Por escuchar A su papá Ahí estando Y en una inflexión Increíble De De puta Escuché a mi papá Con la cara Entonces Claro Ella es un ser humano Maravilloso Y tiene por qué emocionarse Porque Tiene Por qué Tener hoy día Un sentido Más allá Y yo te digo Que Creo que Aportó muchísimo Esa Esos ensayos De 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 Obra De Violeta Que trajo El Claudio En pistas Separadas Y se escuchaba Gabriel Te ponía en el fono Y se escuchaba ¡Vamos! ¡Vamos! Estás escuchando Tu papá Tu papá Que se murió Tágicamente ¿Y quién es? Yo he escuchado Yo he escuchado Las pistas Por separado Pero de La poderosa muerte Sí Y cuando se escucha Y cuando se escucha La batería Se escucha Perfectamente Y va a cantar También pasa Ahora mismo En uno de Redobles Que hace También se escucha Y ando ahí A ver Sí Todo el rato Todo el rato Entonces Claro Hay cosas Con los jaibas Que son Los jaibas Son los jaibas Son maravillosos Nada más Y nada Sí Oye Podríamos estar Aquí hasta las Cuatro de la mañana Perfectamente Se nos pasa El tiempo volando Yo creo que Aquí Lo que tenemos que hacer Es comprometer Temeca para una próxima Porque de verdad Que tenemos Tenemos ahí Un montón de cosas Que seguir conversando Y seguir hablando Cuando quieran Guachos Yo estoy aquí De repente Y ponen Y un envío También Para sacarle Pica A los demás Ah Por ahí Les subo Algunos datos De repente Mira Hicimos Hicimos Este Intimani Con Ya va a contar Les temas técnicos Hicimos Este Intimani Con 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 Los Hay Y en el fondo Tiene Diez cámaras Y está Con Multipista Y el segundo día Que fue El El Caballero Estuvo Pero impresionante No sé Que El Concierto Que hicieron Estos hijos De puta Se pasó Se pasó Los dos grupos Yo que así Que a mí Me agagó Impresionante Oiga Como que Ya No digo nada Mejor Voy a sensionar Lo que está Ahí en el chat Si lo cachamos Está invitando Ya Si lo cachamos Si Pero llegó Buenísimo Y yo espero No está en mí Obviamente Puta Yo acá Tengo No sé Conciertos Increíbles Y que bueno Están esperando Yo creo Que en algún momento Van a estar Bueno Sería Ojalá Disponible Para todos Porque sabes Qué pasa Que creo Que la buena Música Y los músicos Que tenemos Hoy día O sea Yo amo Intimani Amo a los A los dos Intimani Por cierto Amo A los Hay Quiere decir O sea Bueno El El más alto Norco Y los Congresos Mecle Puedes Puedes Venir A Fotografiarnos Un Videoclip Imagínate Y hacer Conciertos Yo creo Que subí Un par De Conciertos En la Página Del Del logo Para que los Viera Hace un rato Pero no Yo tengo Yo tengo Cosas De Música Que tengo Hijo Y Eso fue Un privilegio Que tuvimos Los que estamos Sí En la Comunidad Efectivamente Fue así Viste Los congresos ¿No? Vivo Los congresos Viste Los bajes También Que me acuerdo Subiste Uy No me acuerdo Ahora Pero una banda No tan conocida Pero que era Buenísima Bueno Subí varios No me acuerdo Ahora en ese momento Sí Sí Y bueno Pero los congresos Que subí Bueno Y no lo han querido subir Es una De la puta madre Bueno Están hablando De una banda Bueno Yo veo Ese Me pido Y veo Se aguanté De una ¿Por qué no lo quieren subir? ¿Ellos no lo han querido subir? Puta Porque los congresos Los high Los internacionales Son súper Slippies Pueblo Ellos no No persiguen Plata No persiguen No ya Listo Por ahí Los vamos a subir Y que vamos a hacer Algunas cosas Y todo Y yo pregunto Porque yo conozco Uno que está ahí Ahí al lado Que tiene un canal De YouTube Que estaría Pero deseoso Es subir Ese tipo Sí Pero No No puedo No puedo Si yo soy No puedo Y yo sé que no puedo Tranquilo Sabemos que no puedo Mira Aunque tengáis una cámara Grabada y toda la hueá Vaya a durar Cuánto un día No, pero Yo no gano Un puto peso Por la música Que subo Da lo mismo A ellos A ellos Les da lo mismo A ellos Les da lo mismo ¿Sabes qué dicen? Yo Ahora subo esto Esto Bueno Yo debo tener Diez conciertos De los Congresos Cuatro De los 21 Tres De los 22 De los Haibas ¿A qué te digo? O sea Toda Obra Violeta Parra Todos los Sinfónicos Toma Mayuca Lo que quieras ¿Y qué? Tengo harto material Ahí en el canal Pero ya hace unos meses Que no subió Porque Una editorial mexicana Que me cagó Me puso dos strikes Entonces estoy esperando Por ¿Cómo? Tenís dos Dos, claro Estoy esperando Que se me venzan Si no me lanzan El canal Mira Los Haibas Hicieron negocio Ahora con una empresa Que no sé qué mierda Se llama No sé cómo se llama Y los guiones Van a bajar Todos Todos O sea Lo que Si grabaste Más de un minuto Para abajo Bueno Que lo bajen Pero que no pongan Strike Esos maricones Se van a embolar Inmediatamente Pero es que tú ¿Cómo podrías hacer Con Con doscientos guiones Que haces lo mismo? Bájalo nomás Claro Pero qué Bájalo Para qué te iré mal Para qué te iré mal Oye Pueden bajar La hueá Y vos Cachai No Tú Lo puedes bajar Sin ponerle Te avise Que hay un reclamo Y listo Y uno lo baja Pero no es necesario Ponerle el strike Está que es maldad Si tú estás Aportando De alguna Mínima forma Tú estás Aportando Si Insisto Uno no gana Un puto peso Por la cuestión No es por eso No es por eso Por ejemplo Ahora El concierto Que grabamos Con el Tijimani Está grabado Diez cámaras Le costó A los Tijimani Y a los Jaiva X cantidad De lucas En pandemia Que lloraron Parecían mexicanos Como lloraban Cachai Listo Costó X plata Y hay alguien Que dice Hoy voy a grabar Con mi celular Eh Eh Waui Que es súper Bueno Y listo Y transmite Y transmite Todo el concierto ¿Cómo estás Huevón? Ah Ese Ese no está aquí Hoy día De hecho Está transmitiendo Otro concierto Hay No No podís No podís Se va abajo Todo el rato Todo el rato Si querís Sube Y promociona El cuento Pero no podís Y claro Uno va a decir Oye Pero si yo amo A los Jaivas Sí Pero tú no tienes No tienes La potestad De decir Yo voy a subir Un concierto A los Jaivas Y si el Mutis Se le olvidó La leche Como el primer día De Arauco Tiene una pena ¿Cachai? Y lo subí Te la canto Encima No voy a dejar Mala Mutis No No Hay Hay weas En Chile Es más fácil Pero Yo creo Lo que creo Ahí Que falta La comunicación Sensibilizar a la gente Que entiendan De por qué Se va a dejar Y cuál es lo que Debería hacer O sea Cuál es lo Digamos Lo legal La gente No se piensa Que es mala otra nada más Lo que yo creo Que sería Lo más lindo No solamente Para los Jaivas Sino que para todos Y que daría Mucho Mucha pega Es que cada una De las personas Que está en internet O bueno Que es parte De un canal De televisión Pague 500 pesos Quiero ver A los Jaivas Quiero ver En conciertos 500 pesos Y 500 pesos Por un millón De personas Créeme Que dar Para grabar La wea Para hacerle Increíble Para pagarle A mucha gente Y para pagarle A los músicos ¿Cachai? El problema Es que Chile Es un país Rasta Que está acostumbrado Que toda la wea Sea pirata ¿Cachai? Es menos rasta Que Perú Que Bolivia Que Paraguay Pero rasta No Acá Acá tú pirateas Hasta los títulos Profesionales ¿Cachai? Entonces Lamentablemente Se comete El grave error De incluir En ese paquete Todos los músicos Chilenos Entonces Cómprale Su concierto Si tuvieran Nuestra Nuestra Enseñanza De decir Oye Viene un concierto De los de Quirusa Vale 500 pesos Pagá Los 500 pesos ¿Qué te hace? Loco ¿Cachai? Pero Te piratea ¿Cachai? Te caga Entonces El músico No le llega Entonces Es una parte Súper compleja Entonces Los Hype Para ellos Que son felices Siendo chileno Eh Puta Yo Bueno Creo que ahí Están Los Pink Floyd Perdió Porque los Pink Floyd Pocuante Venden una mierda De Blu-ray Como el que compré ¿Cachai? Hace 6 años 30 lucas Pagué Para que me llegara La mierda A ese Pocuante ¿Cachai? Y que era un chamullo De Dos temas Pocuante Con Con un videoclip Pocuante Y con Un video Rara Y Pagué 30 lucas Pocuante Una banda Con la inglesa Clásica Hermosa Maravillosa Que yo Y creí Que me Iba Llegar El super Regalo Del mundo El ultimo Nicolás Pink Floyd En Blu-ray Y me llevé Un puto Tema Con un videoclip Y después Pura mierda Clipo Sí Pink Floyd Lleva haciendo eso Hace como 10 años Ya ¿Cachai? Entonces A todos los Floydianos Hay un chiste Interno Hay que Por cada Por cada Nueva fecha Conmemorativa De De Pink Floyd Vuelva a salir Una nueva versión Del Pulse ¿Cómo se llama El álbum Ese donde sale El barquito Y la carátula Blanca? Ah sí Ese lo compré Lo compré Yo Me costó 30 lucas Estaba Faculada Loco Me Me Con todo cariño Con todo cariño Con todo cariño Con todo cariño Malísimo ¿Te hicieron hueón? ¿Dije algún garabato? No, no No, no, no Yo digo Con todo cariño Te hicieron hueón Hueón Pero si Pero si yo escribí A la página De los Pink Floyd Esta hueá Era un robo Hueón ¿Cachai? Era un robo Esa mierda Fue un robo Y yo Y además Yo lo esperaba Porque me llegó Hueón Por no sé qué mierda De HL Hueón Por encomienda Sí hueón ¿Para qué 30 lucas Por una mierda? Hueón Y yo no podía creer Y decía hueón Y compré como bebé Entonces ¿Por qué no somos capaces De pagarle hueón Una lucas 500 pesos Hueón A los Illapos Hueón A los Illimani A los Congresos A los Chivas Hueón A nuestros grandes músicos Y no Tampoco a los grandes Tan grandes Si 500 pesos Para que paguís Hueón Por una banda nueva Hueón Que está ahí apostando Hoy hueón Veamos 500 500 pesos Hueón Yo creo que tú tienes Un punto súper importante Pero también hay cosas Que hay material Que no está a la venta Hueón Que los que somos Somos consumidores Cagados la risa Pagaríamos Por esa hueón Pero no está Exacto Se no está ¿Cachai? Sí 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 O sea yo Digo a título personal Porque Puta yo soy un hueón Que ha ido a Doscientos y tantos Conciertos O sea Yo estoy en ejemplo Vivo De que uno está Disponible Para pagar Por el artista Pero hay hueón Que no está ¿Cachai? Sí Que eso también es verdad Eso también es verdad Sí Pero está Por ejemplo Mira El cuestionamiento De Nosotros tenemos Un concierto acústico Con los Jaivas Que es maravilloso Que se dio El año Hace como Cinco años Y yo lo grabé Hueón Como a Está como a Diez cámaras Y editado Está con multipista Y todo el cuento Bueno Ese concierto Va a salir En vinilo Ahí hay temas Por ejemplo De Del álbum Que hicieron Los sueños de América Y hay Están todos los temas Cortos De Palomina Blanca Por ejemplo Tocado en vivo La cual no lo ha visto nadie Debe haber Quince temas De los Jaivas Que nadie ha visto Hueón ¿Cachai? Y tú decís A ver ¿Dónde sacamos esto? ¿Cómo lo sacamos? ¿Cachai? Y ahora me dijeron Sí Nos vamos a sacar Nos vamos a digitalizar Vamos a hacer Un disco en vinilo Y bueno Está el audiovisual hecho Por ejemplo ¿Cachai? El tarilo que le estoy dando A los huele Entonces Eso yo lo hice Hace Cinco años Le dije Pero bueno ¿Por qué no va a hacer Ahora? ¿Verdad? Porque el público Chileno O sea A ver Los Jaivas Van a gastar X cantidad de lucas En grabar la web En postproducir En postproducir El sonido En postproducir El video Sacar el digital Si es que vale la pena Y bueno Y un canal de televisión Te va a pagar Bueno Cinco millones de pesos No te alcanza Ni va a los captores ¿Cachai? Entonces tú decís ¿Cómo hacemos? En Chile Eso ¿Cómo lo sacáis? Por ejemplo Yo te digo Yo les digo a ustedes ¿Cuál sería la idea? Mira Hay un Concierto de los Jaivas Que tiene Veinticinco temas De los cuales Ustedes no han escuchado Quince Y diez O sea Han escuchado Los temas Sí Pero en vivo No han escuchado Diez temas No existen Y hay uno Que nunca han escuchado Y un tema nuevo ¿Estarían dispuestos A pagar ¿Cuánto? ¿Por dónde? Streaming Por la página Ya pero ¿Estarían dispuestos A pagar? Obvio ¿Puntualmente ¿Por qué? ¿Por el tema Que no has escuchado O por todo No, no Como el álbum Como si fuera un álbum No, pero Ustedes estarían dispuestos A pagar Pero serían ¿Cuánto? Cinco Cinco mil Ah, sí Pero que Esta comunidad Se caracteriza por eso Porque somos Distintos Kevin Nacho Estaba diciendo Recuérdame Que muchos vieron El concierto De San Pedro Atacama Y no donaron Nosotros Sí compramos Por ejemplo El concierto Atacama Yo no estuve Metido En ese concierto Aporté Algunas cosas Pero no fui Ese no No lo hice yo Era Deje Medio Era, ¿no? Sí, Deje Medio Sí, ahí Que se veían Todos Todos los músicos O sea, todas las cosas De extra Bueno Yo no No lo hice Ese concierto Tenía una cosa Súper linda Que Tú pagabas X Y pagabas Una cargada Bueno, se llama 4 mil Y si pagabas 4 mil 500 Los 500 pesos Vían a la fundación De no sé qué mierda Y no pasó nada ¿Cachai? Entonces ¿Quién ganó? Las 4 lucas Y no pasó nada Con los 500 Claro No O sea A ver Era gratis Era gratis Pero tú podías Elegir 4 lucas 3 lucas 500 200 Para un Para un Univo asociado Y que nunca fue O sea Lo vieron No sé 200 mil Personas Y de esas 200 mil Personas Aportaron 50 Y tú podías Aportar Eso lo decía 4 lucas 5 lucas 6 2 1 500 Creo 500 pesos Era lo más fácil Es que Es que Ahí me 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 Hubo un problema En marketing También Porque la gente Conociéndola Y si gracias El chileno No te va a aportar Donde dice gratis Y tú puedes ver Por ejemplo Si no fuera Si no fuera Por la teletón La gente No aportaría Nada No está En esa Costumbre De ayudar Pero es Muy diferente De tú Comprar un Álbum Y decir Mira Chico Va a salir Un álbum Por stream Va a salir Por youtube Va a salir Por distintos Canales Donde tú Vas a pagar 10 lucas Y vas a tener 10 temas Y uno Que es Inédito La gente Que es fanática De los Haibas Va a pagar Las 10 lucas Va a pagar Las 10 lucas Y no va a ser Mil ni dos mil Personas Van a ser mucho más Bueno Pero en este caso No se dio Y en este caso Era un Un cuento Que Lo vio Mucha gente Era la alternativa De que fuera Era la alternativa Si tú hubieras Cobrado 50 pesos Weón 100 pesos Entra por 100 pesos Pero ya Entra por 100 pesos Ya entra En una problemática Que luego Dice Sí Pero es que La gente Tiene que Poner Dos Ir a un lugar De internet Pagar ¿Cómo pagar Los 100 pesos? Entonces Tan gratis No es ¿Cachai? Entonces Hay Posibilidad De hacer cosas Sí Muchas No solamente Con los Haibas Si hay grupos Tan importantes Como los Haibas Bueno O sea Yo amo Los Intimani Amo A Congreso Los Haibas Se ponen súper celosos Cuando yo Trabajo En un Congreso Ay Ya se está Haciendo En un Congreso ¿Cachai? Pero son maravillosos Estás hablando Una banda Mayor Ay Ahí va Ahí va Y Ya va Y Justamente Poncho Cine Ya va en el calindo Poncho Cine Ya se Ya se maderó Un poquito ¿Quién es la tía? Poncho Poncho Cine Lo mejor Tía Ay Hay que aprovechar Por ejemplo Una banda Así como Congreso Una banda Así como Lo Intimani Una banda Así como Los Haibas Que son personas Que son músicos Mayores Ya De edad mayor Que después No vamos a tener El espacio Ni el tiempo Para verlo Nunca más Entonces Créeme Que tus hijos O tus nietos Van a Van a Oye Había una banda En aquellos tiempos En los congresos Y los ganes Van a estar tocando Y descubriendo Esa Esa Música Porque así es lógico Si está Obvio Que es así Está hablando De bandas mayores Los Intimani Los congresos Los Haibas Son Bandas mayores Mayores El Jorge Campos Como bajista Ok Chicos Quiero hacer un paréntesis Dicen que los partos Son dolorosos Pero Debo partir Así que Si Están entrando En el enlace Del Del carrete ¿No? Si Si Ya me están ahí Apurando también Así que Le doy un abrazo A todos Mecle Sí Mecle La primera parte Contigo Excelente Esperamos Unas dos Tres partes Más Sí Sí Y agradecido Y agradecido También por lo Por lo que nos has contado La confianza Y el espacio Que ha sido bien bueno Creo que todos Lo hemos disfrutado Así que Personalmente Yo me despido El chat se mantenió En columna No baja Ni sube Se mantenió Pero Perfecto Siempre la misma Sí Bueno Y un saludo A toda la gente Del chat También Un abrazo Grande Me voy a un carrete Así que Vaya nomás El domingo Nos veremos El domingo Nos veremos Pancho Si no lo espera Así que Vaya nomás Muchas gracias Oye querido Gracias Gracias por la invitación Yo Dentro de las posibilidades De ayudarlo En ningún problema Yo tengo Acceso Como te conté A varias bandas Tengo varios amigos Conocidos Para mí Las bandas son En algunos casos Buenos amigos Y yo creo que Todas las instancias De conversación En torno a la música Y a nuestros artistas Principalmente Chilenos Bienvenidas Chile tiene Para mí De Grupos De Que son Excepcionales En todos lados En todos lados Del rock Más duro Hasta la mierda Hip hop Tenía De lo mejor Y entre medio El blues El jazz Y todo Hay gente Impresionante Y he tenido Por suerte La posibilidad De trabajar Secundaria Bueno Ya vamos a conversar Sobre eso Más adelante Sobre todo Interesantes Los proyectos Que pudiste Haber desarrollado O tu visión Con respecto A bandas Que son Un tanto Desconocidas Para nosotros Pero que no Dejan de ser De peso Y de calidad Eso yo creo Que podemos Abordarlo En una próxima En una próxima Transmisión Sí Claro O sea De hecho Mira Solamente contarte Que mi hermano Cuando teníamos Puta Diecisiete Dieciocho años Estaba en el colegio Él fue El El Manager Él Como El promotor De dorso De dorso Y de un par De bandas Más Importantes Y que en ese Momento Estaba Dando Puro jugo Y en el fondo Todas las bandas Partieron así Entonces Creo que la música Hoy día Alguien Que tú Lo ves Que está partiendo Y que puede ser Y todo Bueno No sabes Mañana Donde pueden llegar Y Chile tiene Desde mi punto de vista Gente Muy Muy grande Hay técnicos Muy buenos Técnicos Que ayudan a las bandas Porque las bandas Por sí solas Pocón En algunos casos Van jugo Oye Que tenemos Ahí en el chat Que se nos está saludando Manuel Meriño Saludo Manuel Puta Qué lindo hermano Me encanta Oye Sí yo Manuel Manuel desde No Tuvo La gentileza De conversar Con nosotros Hace unos programas Atrás Y Y desde ahí Que Tenemos el gusto De decir Que no nos ha dejado Solo Y la verdad Que Es un verdadero Privilegio Que Manuel Nos acompañe Prácticamente El Manuel A mí no me cacha El Manuel A mí no me cacha Bueno Estuvimos Grabando Yo estuve Grabando Pero él no me cacha Y he grabado Con los Inti En otras oportunidades No tiene por qué Cacharme El bueno Es un crack Crack Es un tremendo Músico La importancia Mira Para mí Los Inti Gimani Hay un tema Super importante Los Inti Gimani Cuando rompen Estos viejos Transforman Dos venas Super importante Y ¿Sabes qué? Fue bien Para Chile Súper bien Porque Tenemos Dos Tremendo Grupo De lujo Los dos Los dos Inti Gimani Uno Y otro Tienen su personalidad Y son bellos A mí me encantan Los dos Me encantan los dos Creo que lo mejor Que pudo pasar En ese caso Fue esa separación Porque para bien Por Chile Tenemos dos grupos Maravillosos Hermosos 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 Tremendos músicos Tremendos músicos ¿Qué decir? Entonces Bueno La música chilena Tiene Un montón De gente Maravillosa Por todos lados Hay Hay músicos Que Realmente Vale la pena Apoyar Que Y músicos Antiguos Y músicos nuevos Y Y en esa fusión Por ejemplo Que están los Inti Gimani Ambas Agrupaciones Los mismos Haifa Que se han Mezclado Con generaciones Han sacado Bueno Los Haifa No tanto Porque no han sacado Discos nuevos Pero Pero Los cabros De los Haifa Nuevos Son Bueno Pueden escribir Lo que queráis En cualquier momento Pero me parece Que es Multiplicación Y esa mezcla Que hay De músicos Doctos De músicos Viejos Cabros Como los Haifa Los Inti Con los nuevos Inti Con los nuevos Haifa Bueno Y bandas maravillosas Dan vergüenza Vamos Vamos Ya pues Estamos Estamos Sí Oye Oye Pucha Que querís Que te diga Mecle Ahí Nos ha subido El nivel Acá La cantidad De interés Que tiene la gente Con Con todo lo que nos ha comentado En el chat Y como te Dije Hace un momento Esperemos Contar con tu presencia De nuevo Pronto En otro live Para que sigamos Conversando Porque Tenemos de sobra Vamos a conversar De muchas cosas más Y agradecerle Además a todos los muchachos Que estuvieron ahí Estoy con nosotros Que siempre se mantuvieron Desde el principio Bueno Apareció Manuel Al final Y pucha Lo saludamos un montón Porque Como decía Tuga Bien dijo Tuga Nos ha acompañado Durante todo este proceso Como paneo army Y eso es un privilegio Para nosotros Que ocurra de esa forma También agradecerle A Carolina Cerda A Ángeles A Gloria A Dark Que se nos unió también A Judith Claudia Verchenko Que todavía está aquí Claudia Verchenko Es chilena Y ella vive en Francia Y Pertenece a la banda Yemayá Que es donde toca Aurora También Está cantando Aurora Que es muy buen grupo Por cierto Y Claudia Por lo que yo He podido ver No tengo gusto De conocerla en persona Todavía Pero Es una Frontman De esas De aquellas Búscala Revisa la Mecle Te voy a sorprender con ella Porque es Tremenda Es tremenda Excelente Maravilloso Así que Pucha Le agradecemos un montón A los muchachos Que están con nosotros Nos vemos pronto por ahí El domingo Recuerden 18 horas Aurora Quinta Con nosotros Conversamos Bueno Hermoso 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 Proyecto De apoyar A todas las bandas Emergentes Y a todas las bandas Antiguas Me parece que Independiente De que Sea poquita gente La que está hoy día Esto Siempre va Boca en boca Y Esperemos que El día de mañana Sea Mucha gente La que esté Por el bien De la música Chilena Que hay Muy buena Muy buena Hay muy buena Y como han dicho Ya varias personas Lo dijo Manuel Lo dijo Vicente Es mejor Siempre tener Más espacio Y no menos Espacio Para justamente Conversar Sobre música Absoluto Un abrazo Un abrazo Un abrazo muchachos Muchas gracias a todos Nos vemos el domingo Gracias Fernando Nos vemos Gracias Chao Chao Un abrazo